Yo también no sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Eh, pongan play y empezamos Pero, yo... ¿Juanás? ¿Todavía? No me jodas No, todavía no ¿Todavía no te enteraste? Ah, no Fer, ¿qué tenés para hacer en estas vacaciones tan frías de julio? Nada ¿Tenés ganas de que sean más frías? Bueno Más fríos No, loco, te van a irme de joda ¿A dónde? ¿A Bariloche? ¿Qué? Sí, con Domcar Somos a Bariloche con Domcar y con mil personas que llevan Pará, pará, no vas solamente vos Vas vos, yo y los seis músicos No, pibes de rombo con Domcar de joda en Bariloche Bariloche por Domcar es diferente